Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existe amor Siempre en la distancia podremos amarnos Vives en mis sueños amor Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estás Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor no llega Y nunca nos deja Y sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejarte extrañarte Siempre extrañaré tu querer Tuyo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estás Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor Amor No siento temor Yo sé bien Yo sé bien que mi alma está Tuyo, eterna pasión Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor 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 ¡Suscríbete al canal!